Pero bueno, hoy me correspondió venir a visitar a la abuela, porque ayer vi el extraordinario trabajo que hizo, la verdad, tengo que felicitarlo y agradecerle porque algunas veces ustedes son como la ruta y la luz de nosotros los gobernantes. Bueno, de ahora en adelante yo le he instruccionado al gobierno nuestro que esté pendiente semanalmente de traer su bolsa de comida, de estar pendiente de los medicamentos, como lo hacemos cuando hacemos el programa de control y seguimiento. Me parece contradictorio hablar de felicidad y de niños que van a ser felices cuando la gente se está muy bien. Y lo muestro con ellos, con esta familia. Te traigo los colchones, las dos camas, los respiradores, el tanque de agua, en adelante traigo todo eso. Y la doctora Janine con el equipo de gente de ella. ¡Gracias!